He despejado de todas las dudas del imputado velozo Williams en el marco de la presente carpeta judicial y en nombre del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe resuelvo condenar al señor Williams Rodolfo Veloso titular de DNI 39 568 580 y mayores datos personales durante la juez respectiva 39 568 580 con mayores datos personales durante la carpeta judicial respectiva a la pena de 4 años de prisión de cumplimiento efectivo por los delitos de robo en concurso real con tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil en carácter de autor material todo ello conforme a los artículos 45 55 164 y 189 bis inciso segundo del Código Penal Dicho esto, habiendo dictado un pronunciamiento sin lugar en la presentación efectuada por las partes vamos a dar con la octubia la presente audiencia ordenando a oficiar a los organismos que correspondan en la presentación efectivos de la Secretaría de la Ciudad de la Tierra en la presentación efectiva